¡Cocinamos a fuego lento potaje de cuaresma! Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Lo primero que tenemos que hacer es poner nuestro garbanzo en remojo de 10 a 12 horas. Pelamos nuestras verduras, el ajo, el pimiento, que como veis es muy fácil, solo tenemos que empujar el rabito hacia adentro y sacamos toda la semilla. Y pelamos también nuestro tomate. Las verduras las vamos a dejar enteras, ya que luego, como siempre hacemos con los potajes y con los guisos, vamos a batirlas. Y de esta manera vamos a encontrar mejor nuestras verduras. Pelamos también la cebolla. Ponemos en nuestra olla los garbanzos escurridos y las verduras, que como ya os he dicho antes, las vamos a poner enteras. Le ponemos el colorante alimenticio y el pimentón dulce. Un poquito de sal. Y añadimos, por último, el caldo de pescado. Como veis, no hace falta cubrirlo, ya que no queremos que nuestro potaje se quede con mucha agua. Tapamos con la tapadera, ponemos a temperatura alta y 10 horas después, este es el resultado. Una hora antes de que termine nuestro potaje, vamos a sacar las verduras, la cebolla, el tomate, el pimiento, lo ajo. Y lo vamos a triturar todo muy, pero que muy bien. Cortamos el bacalao, que por supuesto lo tenemos desalado. Y lo cortamos en trocitos de bocado, para que sea mucho más fácil luego a la hora de comer. Y luego lo añadimos a nuestro potaje, tanto el bacalao como la verdura que hemos triturado. Yo os digo, esto tenéis que hacerlo una hora antes de que termine el potaje de hacerse. Mezclamos y dejamos que nuestro potaje se haga. Una vez pasado el tiempo, ya tenemos listo nuestro potaje de cuaresma. Como habéis visto, súper fácil de hacer y con un sabor increíble. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este potaje de cuaresma. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.